Hola amigos, ¿qué tal? Fran O'Hara de nuevo por aquí, bienvenido, bienvenida y ahora pasamos con RAW774, jugando a Dominio Extremo en Black Ops 2 trae una auténtica matanza y bueno, aprovechar este vídeo para decir que si tú también quieres subir tu partida como ha hecho él o quieres patrocinar tu canal, solo tienes que decírmelo Venga amigos, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!